Otra más Y como dice Y es que esta vida tiene tantas pruebas Que hay que saberlas superar Y a las mujeres ni todo el amor Ni todo el dinero Y para ser sincero Ella me superé Tus mentiras ya no caben No más no Ni tu presencia que en él haya velas Pruebas que yo pasé Ella no hace daño ya Duelo que no mata Te hace más fuerte Se los digo a mis muchachos Eso me pasó con los amores fallidos Y hasta me cansó Seré yo mis amores Pero no sé qué se haría Y hasta pienso que solo eso Es pura fantasía Pero na, na es el amor Si no la compañía Esas que no valoran Ni lo hacen Pura porquería Las atrae el interés Pese a que me enamoro Pero na, puro de ese estrés Me ven en la Raptor Paseando a fin de mes Con una, dos o tres De las mejores pieles Que en fin Ya me cansé de serles fieles Porque a la que amas Y al fin te pagan mal Sé que sirve dar Todo si la balanza es desigual Vivir en los corridos Escucho relatar Con Saúl De los caciques Y mi compa Juan Nos echamos la pichada Pa' las penas Olvidar Y viendo a todos Cosas que no nos pueden alcanzar Tus mentiras ya no caben No, más no Ni tu presencia Tiene la llave Las pruebas que yo pasé Ya no hacen daño Ya, vuelo Que no mata Te hace más fuerte Las diversas son las que se compran Más no en el amor Pues mi hijita aquí se topa Nos vemos bye bye Sin rencor Hay una que si tiene Todo este corazón Y se llama Sabrosita De hermosa complexión Pues ella si Tengo toda mi esperanza Pues ella estuvo Cuando mi alma estaba descalza Que más puedo pedir Solo mi salud Y las de mis padres Y hermanos Y esa multitud Por la que lucho Y sonrío Día a día Plenitud En fin Tantas cosas que pasé A mi nada me cuentan Eso ya lo sé Hoy un hombre jugado Es el que luce Gracias a mi Dios Nada me falta Hoy vivo como sueño Y eso resalta Esa es la historia De Jesús Rodríguez Aún no les espanta Pero esto es una historia De motivación Y ganas Es lo que les falta Tus mentiras Ya no caben No más Ni tu presencia Tiene la llave Las pruebas Que yo pasé Ya no hacen daño Ya Pues lo que no mata Te hace más fuerte Y ganas Es lo que les falta Es el ciclón Daicor en el beat Vamos al 21